Hola amigos de YouTube, nosotros somos Amigos Play El Salvador, mi nombre es Carlos, yo me llamo Elizabeth, mi nombre es Ricardo, mi nombre es Griselda, y mi nombre es Emerson. Es un gusto para nosotros estarles compartiendo contenido interesante y divertido, así que suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video.